... ... ... Y luego tenemos también una bandera que tiene que estar por ahí, que la están aguantando todos los niños nuestra bandera de la comunidad autónoma de Murcia, muy bonita ¿Alguien querés saber más sobre esa bandera? Nos van a comentar dos compañías de sexta La bandera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nació durante el periodo de la democracia El Consejo Regional de Murcia era el gobierno autonómico creado en 1978 entregado del gobierno y la administración de la región de Murcia hasta la constitución de las comunidades autónomas Los colores tanto de la bandera como del escudo del ángel de esta comunidad son el rojo carnesí o casacena para el fondo y el amarillo dorado para el borde Están formados por cuatro castillos que representan el carácter del fronterizo del antiguo reino de Murcia y las siete coronas de la fidelidad del reino murciano de los reyes de Castilla de León que marca el foro en España y el reino principal murciano El escudo lleva la corona real sobrepuesta y el plazo de emplea para la extrema de dicha corona Muy bien, pues yo pido un fuerte abrazo también para los compañeros de sexto han preparado estos trabajos tan fantásticos y que nos están recordando cosas sobre la nación y sobre nuestra realidad Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto muy importante que refleja nuestra constitución Como hemos dicho, nuestra constitución dice que España es una nación es decir, es una nación única e invisible pero está compuesta, a su vez, de muchas comunidades autónomas Es decir, tenemos una organización territorial que permite un evento de movilidad nacional que cada comunidad autónoma tenga su propia identidad Y para eso, nuestra compañera de Pinto B, Sofía Cabral ha elaborado un trabajo en la Organización Territorial de España Desde 1978, España cuenta con la actual Constitución y a ella le veremos el reconocimiento de los principios de convivencia y solidaridad de nuestra sociedad y de la organización política del territorio nacional España está organizada en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas El artículo 2 de la Constitución habla sobre la unidad de la nación y el derecho a la autonomía Las diversas comunidades autónomas además de estar vinculadas a un territorio han ido generando a lo largo de su historia unos símbolos, usos y costumbres que le han hecho para activizarse por su nuevo, por flore, etc. presidiendo en ello su sentimiento de identidad Una de las características de las comunidades autónomas es su capacidad de autonomía Las comunidades autónomas recordan sus propios intereses Cada cuatro años hay elecciones en las que los ciudadanos eligen al gobierno de su comunidad La gestión de la mayoría de los servicios que el Estado presenta a los ciudadanos está transferida a las comunidades autónomas como la educación o la sanidad Los gobiernos autonómicos deben responder a las necesidades de sus ciudadanos Bueno, pues un aplauso también para Sofía, ¿no? Bueno, podríamos que la aclara que España está vivida es comunidades autónomas No está en la comunidad veciana pero hay muchísimas y además de las instituciones por aquí, de ecologismo y algo tendremos que hacer con todas esas comunidades autónomas que están por ahí, ¿no? Bueno, vamos a formar un mapa en el centro de la pista Bien, pues vamos a proceder Vamos a comenzar de norte a sur y de oeste a este y empezamos por Galicia Galicia, por favor y la vamos a colocar aquí Muy bien Muy bien, a continuación Asturias Muy bien, pues ya tenemos Galicia y Asturias Vamos a ir rellenando Vamos a meter, vamos a ir rellenando vamos a meter la comunidad de Castilla León Vamos a ver Muy bien Y ya seguimos por el norte Comunidad Puebla de Cantarria Cantarria Vene, ven para acá Torname, dale la vuelta a la noche otra vez A continuación La comunidad autónoma del Pais Vasco Pais Vasco Muy bien Bueno, pues ya comenzamos Y metemos aquí La Rioja, es el sitio La Rioja Bien Seguimos Bien Vamos a ver La barra Comunidad autónoma de la barra Vene 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 Comunidad autónoma de la barra Comunidad autónoma de la barra con la comunidad autónoma de Castilla pero antes de Castilla no vamos a entrar en Madrid que se nos queda ahí nuevamente con el lugar autónoma de Madrid con el lugar autónoma de Castilla ¡Venga, para acá por favor! ¡Venga, para acá por favor! ¡Venga, venimos para acá! ¡Venga, venimos para acá! ¡Venga, venimos para acá! Valencia Valenciana, muy bien, vamos a ver, continuamos, bien, con la nueva rama de Andalucía, muy bien, esa mina de infantil, que ha hecho la recorrida por la de Andalucía, y queiveran, muy bien, vamos a ver, 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 Hemingex, Comunicaba Murcia Murcia, 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 Murcia Comunicaba Murcia Comunicaba Murcia Comunicaba Murcia Comunicaba Murcia